hola soy eduardo de gichina.es y esta es nuestra toma de contacto y el unboxing de este doji x5 max pro que hemos recibido empezamos nuestra primera parte de este unboxing es con el encendido del teléfono para que veáis un poco el software del mismo como podéis ver viene con un launcher bastante similar al android puro aunque sus iconos han sido personalizados por lo que entendemos que es un launcher propio de doji lo bueno es que a pesar de ser un teléfono muy económico viene con una versión de android 6.0 que está totalmente actualizada en cuanto al rendimiento como podéis ver se mueve bastante suave en el launcher y sobre todo responde bastante rápido a las pulsaciones de los botones y también en la pantalla a la hora de movernos o pulsar en algún icono si nos vamos al tema estético llama la atención que el teléfono es bastante grueso tiene todo un canto metálico alrededor del teléfono y por la parte superior tiene el cristal y la parte trasera es de plástico de la tapa en la parte superior como podéis ver del canto tenemos el micro usb y el jack de 3 y medio para el audio la cámara delantera es de 5 megapíxeles y ahí habita y veíais los sensores de proximidad en el lateral izquierdo tenemos totalmente limpio el teléfono tan sólo se ve el canto metálico que os comento que le aporta una dureza extra pero sí que es cierto que le da algo de peso demasiado algo excesivo de peso en la parte inferior tenemos lo que serían los puntos o las ranuras del altavoz externo aunque suena sólo por un uno de los dos lados pero ahí tenemos el altavoz externo como veis en la parte inferior de la pantalla están los tres botones capacitivos que no están iluminados en el lateral derecho tenemos el típico botón de control de volumen y el de apagado y encendido y como podéis ver también continúa por aquí todo el contorno metálico para darle al teléfono esa dureza aunque a la vez un grosor un tanto excesivo una de las cosas que llama la atención en un teléfono de esta gama es el hecho de que venga con lector de huella como podéis ver en la parte trasera tenemos un pequeño lector de huella y además tenemos arriba la cámara de 5 megapíxeles con su flash incluido el teléfono es dual sim y como podéis ver tenemos las dos sim totalmente separadas pero además tenemos también separada la micro sd para que podamos disponer de tanto las dos tarjetas como la micro sd ahora vamos a ver el unboxing del teléfono para que veáis lo que incluye cuando lo compráis haciendo un pequeño repaso a las especificaciones tenemos el procesador el mediatek el mtl 6737 en lugar del 6580 que llevan los teléfonos de esta gama la pantalla de 5 pulgadas con una resolución hd viene con 2 gigas de ram 16 gigas de memoria interna soporta como hemos visto micro sd viene con android 6.0 la cámara frontal y la trasera son de 5 megapíxeles la batería es de 4000 miliamperios algo que le debería aportar una duración bastante buena y como podéis ver tenemos el soporte de 3g y de 4g nosotros lo vamos a dejar aquí este unboxing y vamos a analizar el teléfono para daros nuestra opinión final así que si os ha gustado el vídeo darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo así que nos vemos en el siguiente hasta luego y 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 Gracias por ver el video.